Tengo la grasa, la melaza y el aceite, toma pruebas pa' que te deleite Esto es pa' la mami en to' los party, también pa' los delincuentes Quemando desde los 17 Activo con los tetes, vine a quedarme con el panqueque El único objetivo es hacer billete Activo con los tetes, vine a quedarme con el panqueque El único objetivo, manina, es hacer billete Me buco el chique, a base de mi labia y mi palique Como Dios me decía, es el cacique, cocinando con pipe Un flow dulce como el arequipe No me igualan ni aunque me imiten con mi flow, bro Hago que los españoles flippen, también que los haters se piquen Me buco el chique, a base de mi labia y mi palique Como Dios me decía, es el cacique Activo con los tetes, vine a quedarme con el panqueque El único objetivo es hacer billete Activo con los tetes, vine a quedarme con el panqueque El único objetivo, manina, es hacer billete Llamaron los cuchos, ya están listos para darse ruchos Tola en la cintura y me encapucho porque desde hace mucho Que no salgo a dar perreta, traigan las botellas de etiqueta Blue, mami rompemos la discoteca, salud Tenemos trago caro, guaro y también el push Las luces se apagaron, the roof, the roof The roof hizo un falla, joven y feliz llegaron El negro, el negro, el negro, el negro manda Dímelo Yared, dímelo Pipe, Mister BF produce Activo con los tetes, vine a quedarme con el panqueque El único objetivo es hacer billete Activo con los tetes, vine a quedarme con el panqueque